Para que puedan escuchar en tu información, digamos de primera línea. Miren, nosotros en el área que nos concierne, que es tan importante, por demás decir, que es el área de la construcción, es una de las industrias, o la segunda industria, según unos datos y unas cifras, que es la más rezagada en esta era digital. Oigan por qué. Según el segmento de la edificación, que tiene unas cifras y unos datos, y que dice que es uno de los peores en lo que tiene que ver la parte de los avances en la adopción de nuevas tecnologías, lo que implica pérdidas en el tema de las aplicaciones ya para fines de trabajo, de más de un 60%, 60% en los procesos constructivos, ya que después del tema de la, o más bien después de la rama de la agricultura, la industria de la construcción, es la actividad económica más rezagada. La agricultura es la más rezagada en este sentido, y luego de ella vendría ya el tema de la construcción, que es una de las actividades económicas, día por día, y año tras año, en todo el globo, o salto, en todo el mundo, y aquí en República Dominicana tampoco es la excepción. Aquí tenemos también una área de la construcción que no genera empatía con lo que es la parte digital, o la era computacional, o la era donde la tecnología juega un rol sumamente importante en cada uno de los procesos. Y ojo con esto, este comentario no viene de la mano de lo que son los procesos de la parte de diseño, la parte de manejo de software, en la parte de presupuesto, en el área de estructura, en la parte BIM, y nada de eso. No se trata en la parte de los inicios de la concepción de cualquier tipo de proyecto a nivel arquitectónico, estructural. Se trata en la ejecución. Las únicas áreas que pudiéramos mencionar, que tienen algún tipo de componente de actualización, para mí, ahora mismo, rápidamente hablando, es la parte de agrimensura, porque cuenta con equipos que ya están sincronizados ya con la parte satelital, donde ya un agrimensor te puede hacer un levantamiento topográfico sin mucho percance, porque ya todo se hace, se hace el levantamiento ya georreferenciado, y eso hace que la tecnología juegue un papel importante. Entonces, cuando usted ve ese tipo de avances, se da cuenta de que la importancia de los equipos y la tecnología minimiza muchísimas cosas. Es tanto así que ya ese tipo de georreferencia, usted la puede hasta vincular directamente con herramientas como Google Maps. Las personas ya te marcan perfectamente la ubicación y te la georreferencian. O sea, si tú abres Google Maps en un CivilCat, por ejemplo, en AutoCat, y tú te das cuenta realmente cómo eso se puede vincular a tal punto de que tú ves exactamente el terreno en tiempo real, y eso vinculado exactamente con el levantamiento topográfico. Por eso es que ya se hacen requerimientos en catástrofe, me parece que es, de que cada terreno, cada título de propiedad tiene que ser actualizado bajo este tipo de coordinadas para poder llevar esa data, esa información a una realidad tangible y que no se esté duplicando el país dos veces como antes pasaba cuando no se tenía una realidad como esta a nivel digital. Entonces, ¿por qué yo pongo este punto, este tema? Porque en el área de la construcción per se, donde se trabaja con blog, arena, cemento, no existen actualizaciones más, o sea, diferentes a las que tenemos hoy en día por varias razones. Una de ellas es de que no existe algún tipo de actualización en las herramientas de trabajo que son las que se utilizan para el día a día porque hoy en día seguimos utilizando el personal humano que es el que se encarga de poner los blogs, poner las varillas y todo lo demás cuando ya en otros países ya comienzan a haber procesos que son ya un poquito más automatizados. Ejemplo de eso, ya tú tienes que pensar en que cuando tú necesitas algún tipo de componente en la construcción, tiene que ser ya bajo el criterio de que tú lo mandes a hacer y eso se te lleve a la construcción, eso se pueda montar o instalar, por lo menos ya háblese las varillas, las columnas que se puedan mandar a preparar, esos canastos que se puedan mandar a preparar y que eso llegue ya automatizado ya a la construcción, a la obra. Lo mismo también podría referenciarse cuando usted trabaja la parte de estructura metálica. Hay empresas aquí que preparan perfectamente en, vamos a decir, en áreas donde ya se cortan las herramientas, o sea, los materiales se preparan, se perforan. Se hace un juego completo de lo que es la parte de montaje y eso llega perfectamente a la obra solamente a instalar. Yo diría que la única que está más o menos avanzada en ese sentido es la parte de las estructuras metálicas, por esa misma razón, porque los equipos son más automatizados, los equipos cuentan con una serie de informaciones, o sea, no informaciones, sino con una serie de herramientas un poquito más actualizadas y eso hace que la rapidez, la versatilidad, la comodidad, la limpieza y la no complicación de la obra sea totalmente sana. Es tanto así que tú no necesitas tener tantas herramientas, tantas cosas en una construcción y simplemente con tú mandar a preparar desde los planos, desde la concepción original de lo que es la idea en la parte arquitectónica hasta su ejecución, absolutamente todo. O sea, estamos hablando de que tú puedes preparar todo lo que es la documentación de planos hasta la ejecución de la misma sin tener que llevar nada, absolutamente nada, a la obra. O sea, eso requiere de una serie de herramientas, como ya dije al principio, que ayudan a optimizar prácticamente todos los recursos. Entonces, la información la leí justamente porque aquí dice justamente en una conferencia que se realizó hace un tiempo en donde se hablaba que parte de los procesos de construcción están desperdiciando o están votando prácticamente en la parte de la ejecución casi el 60%. Eso debe de llamar alarma porque si otros países están automatizando muchos procesos, organizando los procesos y automatizando muchísimos procesos, eso quiere decir que el norte de la construcción a nivel de lo que eso significa anda por ese camino. Podemos mencionar para que uno se pueda llevar la referencia a China, Estados Unidos, empresas como Canadá y otras más que están llevando a tiempo récord edificios en no más de un mes. Yo recuerdo que en el mismo tema de la pandemia se montó un edificio en menos de dos semanas, un edificio como de 11 o 12 pisos, claro, casi como un juego de tipo Lego. O sea, todas las piezas ya preensambladas o prearmadas y cuando ya tú las llevas a la obra ya está prácticamente todo hecho. O sea, que la realidad del avance constructivo, eso está ahí. Eso solamente es comenzar a cambiar el chip que se tiene, comenzar a apostar a eso y en la medida de lo posible las empresas comenzar a investigar un poquito más sobre ese tema. Al final, señores, eso se va a repercutir más en más ahorro, en más disminución de tiempo y en menos pérdida de lo que son las inversiones que se hacen en la construcción. Así que ahí está la información, señores. Alejandro, vamos a hacer un pequeño cambio y no se muevan, señores, que seguimos con todo el contenido del programa. Estimula tus sentidos. Enriquece tus conocimientos. Arquitectura Radial.